Mi primera pregunta es ¿por qué llevo mi cabello así? La verdad es que hace algunos meses venía con una molestia en la parte derecha de mi cabeza y el hombro. Tomé la decisión de cortar mi cabello y a partir de ahí surgieron muchos cambios. Me siento libre, me siento una mujer empoderada y segura de sí misma.